¡Ah! Y llega, en el ritmo ardiente de la batería, Juan Valver Delgado. Derrochando toda su energía musical en el saxofón, llega Rogelio Valver Delgado. En el poder de las notas graves, el bajo, Agustín Valver Delgado. Pero bienvenida y en diciembre, se regresan los mojados. En la magia musical del bajo sexto, José Prado. María, María, mariquita mía. Con todo el sentimiento, en el acordeón y primera voz, Ramón Valver Delgado. Los amores que tuve contigo, ya se convirtieron en polvo y olvido. Damas y caballeros, queda con ustedes la elegancia norteña. Los Pumas del Norte, los Pumas del Norte. ¿Cómo ande andará? Y que se oye el grito mexicano, comparen. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Echale agua, comparen! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde andará? ¡Ah! 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 Esa negra consentida que algún día recordará! Lo mucho que nos hicimos por última vez Muchos besitos nos dimos que vi negra tan ingresa Se fue y no me dijo adiós Adesante, volve a seguir amando Adesante, volve a seguir los pasos por usted Los golpes hoy abrazos que vi negra tan ingresa Se fue y no me dijo adiós Adesante, volve a seguir amando Adesante, volve a seguir los pasos por usted Con los besos y abrazos que vi negra tan ingresa Se fue y no me dijo adiós Andale compadre, saludos Saludos, saludos, saludos Para mi raza bonita que nos hace el favor de acompañarnos Vamos a decir salud, vamos a continuar los grupos de norte Saludándoles Saludándoles a toda esa racita que nos hace el favor de acompañarnos compadre Vámonos a recordar otro tema bonito Que tenemos incluido de los viejitos que nunca pasan de moda compadre Y esto dicen, más o menos así Dicen Saludándoles a toda esa racita que nos hace el favor de acompañarnos compadre Y esto dicen, más o menos así Y esto decir, más o menos así Y dice que solitándose me muero con su amor Y sabes que no me vengo Y solo no la bebiendo entrego pan de rico Yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas cantando que ya te perdí? Mejor hazme cuenta que tú y más tú y yo Osocas sin rumbo, ferviendo a parmón Yo se me fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel papá Y dice que te besaba Tan luego que te expirabas empezaste a llorar ¿A qué andas cantando que van a devolver? Me vas tropezando, me vas a caer Mejor hazme cuenta que fuimos tú y yo Los ojos de un árbol que el viento a parmón Y eso es cierto, compadre Vamos a continuar Vamos a recordar, ¿qué te parece? Otro temita bonito de esos Que tenemos incluidos Se los voy a presentar con mucho cariño, mi compadre Esto dice el agricultor Dice más o menos así ¡Suéltala! ¡Suéltala! Por ambición al dinero Me metí en el contrabando No soporté la pobreza Las promesas me cansaron Me estaba muriendo de hambre Y todo por ser honrado Al igual que muchos otros Tengo derecho a la vida Hoy tengo mucho dinero Y vivo como quería Sigo siendo agricultor Nomás cambié la semilla Yo sé que el negocio es duro Que traigo en juego mi vida Porque ando contra la ley Desde que entré lo sabía Pero pa' salir de pobre No me quedo otra salida Hoy te probé la riqueza Ser pobre yo ya no quiero Seguiré vendiendo hierba Seguiré vendiendo hierba Por todito el mundo entero No importa que pa' lograrlo Tenga que riparme el cuero Como todo mexicano Me gusta vivir alegre Y con música norteña El corazón se me enciende Y con música norteña Viva la sierra mi chacho Juntó con toda su gente Juntó con toda su gente Juntó con toda su gente Que los andan cuidando Y los andan cuidando Seguimos los pumas del norte Claro que sí Vamos a continuar ¿Cuál dijeron? Polvo y olvido Ahorita lo vamos a poner mi compadre Claro que sí Vamos a tratar de complacerlo Nos vamos a olvidar de todo De la lista Y que todo eso no Vamos a tratar de complacerlo A todos ustedes Los temas que nos vayan solicitando Se los vamos a ir tratando De complacer mi compadre Corridos, canciones, guapangos De todo lo que quieran Por ahí se los vamos a complacer Y esto dice compadre Éxito grande De los pumas del norte Se baila, se disfruta La única tarea esta noche Es acabar con la cantina Y dice Los ojitos negros Sueltarán Los ojitos negros Cantadores Y los tuvieran la voz De mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente Lejos de ti Me encuentro lejos Y voy pensando Solo en la ausencia De esa mujer Rojitos negros Senta en calores Que si los quieres Los vuelvo a ver Música 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 Diré a tus padres Y a tus hermanos Es un capricho El que voy a hacer Música Ojitos negros Encantadores Que si los quieres Los vuelvo a ver Música Ojitos negros Encantadores Que si los quieres Que si los tuvieran Al lado de mí Música Me pende mucho diente En mi vida Vivir ausente Lejos de ti Música 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 Y a tus padres Y a tus hermanos Es un capricho El que voy a hacer Música Ojitos negros Ojitos negros Encantadores Que si los quieres Los vuelvo a ver Música Música Ojitos negros Encantadores Que si los quieres Quien los tuviera Al lado de mí Música Música Me pende mucho diente En mi vida Vivir ausente Lejos de ti Música Vamos a reconocer Como hacer una operación Se quedan en los valles Unicent Que me rellenen de polvo Música